Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Trooper Brook Super raro, no se por donde seguir Es día 21 de junio del 2021 Y estamos aquí en el pueblo otra vez Tenemos Hay que mantener pulsada la i Tenemos Este 17 no se que es El pico Esto lo cogimos de dentro Esto es la Cucurichos de almendras, comida para gatos, el silbato y un pote vacío Lo único que se me ocurre ahora mismo Es darle lo que es la comida para gatos Al hombre este de Klaus pero no me sale Para darle nada Estaba usted en la rifa, ¿verdad? Quiero un par de pescadores de pescadores Me va a dar las botas por la de esto Vale, pues unas botas Mira, este señor está descalzo Y aquí también ¿Para que la gente no lleva zapatos? Este tipo no había hablado con él No, no me deja hablar con él Este querrá una bota para ocultarse la pata de palo Estabas en la rifa, ¿verdad? Respecto a la rifa Vale Eh... ¿Quién más estaba en la rifa? Hostia, no me acuerdo ahora No hay nadie más, tío Creo que había, no sé, cuatro o cinco personas ¿Podemos usar el silbato en el árbol? What the fuck Tengo un silbato llamador de cuervos Ok No parece que haya nadie más No por aquí Ah, ¿les puedo dar los cucuruchos El cucurucho de almendras A los cuervos? ¿Y tú qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Ahora qué pasa? ¿Les da un patatús o algo? No entiendo muy bien No me sale para interactuar con los cuervos ahora A lo mejor Pude que no tengamos que poner los cuervos ahí ¿Esto sigue cerrado? Entonces, a lo mejor podemos comprar otra de estas No entiendo lo de los pájaros Es que no puedo interactuar con nada Vamos, voy por arriba Esto Se puede usar el silbato también Eh, vale Eso ha sido Ha sido Ha sido la niña esta Que ya no está Vamos a encender la tela Ah Pero es una herramienta adecuada Usa el pico No, no tengo Vale, me faltaría Una herramienta Que no sé qué es Bueno, al menos ya sabemos No tenemos una cosa Eh Vale, la niña no está Por ningún lado Vamos a echar un vistazo arriba Aquí es donde estaba el teleférico A ver si Podemos entrar Oye Ah, con el telescopio ¿Podemos hacer algo? Bueno, vamos a hablar con esta Otra que tampoco lleva Bueno, esta le falta un zapato Están cayendo meteoritos Furs, pines Furs, pines I was always bad at telling conifers apart Rasputus prickle Furs just tickle Fur That's Tanna in German Just like my name Never thought about it Why? What's your name? Tannhauser We pronounce it Tannhauser with an umlaut German roots? Yes My grandpa Ya está, se acabó la conversación Nada más Oh, otro cigarro We call them fur cones As a matter of fact though They are actually spruce cones Did you know that? What do you mean, actually? Well Fur cones come to pieces When they fall off the trees Spruce cones stay intact Some things You have to see them You're from around these parts? No, just visiting Getting accustomed to it, I guess Me neither I come here for the beautiful view Vale Esto seguirá cerrado también Hmm Eh Que tampoco hay nada A la cabina podemos entrar Quizás ¿Al poco vamos a entrar? No Va, aquí está el símbolo que decía Encima de la cabina A ver qué Que dice Vale Tampoco nos dicen nada útil Otro cigarro Smoke? No, gracias El clima me hace sentir mucho mejor Pero no me da ningún tipo de utilidad Esta conversación Es tan random Hombre, ahora me da opciones Ah, mira Te vi abajo en la rifa I saw you down there At the raffle Yes I tried my luck Did you win? Just a snuffbox Tabaco Such a letal I've sworn off The devil's dealings You I'm in possession Of a pair of hiking boots Would you trade with me By chance You're hiking boots In exchange for my snuff tobacco Fair enough Vale, ¿Quién quiere tabaco? How nice Eh, ¿Estás tomando un escenso? Oh, I lost my hiking boots Vale Tiene que haberle Tiene que haberle Joder Tiene que haberle preguntado antes Vale, ¿Quién quiere tabaco? ¿El marinero? Quizás Es el único que ahora mismo Tengo algún tipo de De opción para dar Así que Vale, las hojas estas Supongo que serán las hojas de tabaco Vale, este cupón Vale 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 Entonces me lo cambia Ok Y ahora con ese ticket Supongo que Se lo puedo dar a esta señora A ver que No O a lo mejor Tengo que ir directamente A la caseta De las barcas Al lago Esto de momento Tampoco puedo lanzar nada O sea, no tengo Me voy a dar con el pico A No, porque no me da opción ¿No? Vamos A ver, vamos Bueno, vamos No sé Oh, bueno Mira Una ardilla Un Flotador Vamos a coger el flotador Que seguramente No necesite O sí Pero la pregunta es ¿Por qué necesito O sea, ¿Por qué necesito Ir al lago? Esa es la pregunta A ver Vamos a darle el ticket A esta señora Pasaría un barca Que está hundida Vale Cuento el pide Por los animales acuáticos Esto es la La barca Que está hundida Me puede llevar el dinosaurio Entonces Es que no entiendo nada O sea No entiendo la relación Entre nada Me puedo avanzar Al lago La barca Pedales tiene una foca ¿Y cómo pretende? Con el flotador Con el flotador ¿Con el flotador? ¿Y la salsa? Es mucho too cold Para ir a un flotador ¿Qué? A ver Yo cada vez Entiendo menos Las cosas Gente Hace demasiado frío Para darse un chapuzón Cojo un abrigo Tío ¿Yo qué quieres Que te diga? La rueda La rueda La rueda de paletas La rueda de paletas A ver Voy a hablar con ella A ver si me dice algo No entiendo nada Una rueda ¿Se la puedo robar Al señor de la silla de ruedas? No Aquí tengo un inventario El flotador Un bote vacío Aún sigo teniendo El silbato El pico El bote vacío Es que no entiendo Es que no 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 Mira que ya no puedo Interactuar Es que tampoco puedo Ver nada El silbato Aquí Y se caerá El En la cosa Esta Vamos a tener Que es para un Cuervo A ver Cojamos un abrigo Del armario Yo que sé Tío Es que no entiendo Nada Gente No entiendo Nada Aquí un abrigo No No hay abrigo Posible Aquí está el armario Me falta todo Y tampoco tengo Herramientas ¿Tiene una caja de herramientas? Esa es la caja de herramientas Sí Pues cógela A ver Vamos a hablar con Trude Trude Tiene que hacerle una pregunta A ver Le suena Lazarus Taft Vale Falta la niña Que no sé Sabe dónde está Aquí parece que tampoco puedo entrar Aquí al reloj Tampoco parece que puedo hacer nada Hay algo que me está fallando Y no sé qué es ahora mismo A ver Lo único que puedo usar ahora es Esto con la barca Y un bote vacío Bote vacío Para Aquí Vale gente Algo que no había visto Hasta ahora Vale Estamos donde el lago Y de aquello no había salido Obviamente Pero si nos vamos Más afuera Hay otra zona Hay otra zona En la que hay Salud gracias Un árbol Con un montón de Basura Vale El silbato Para los cuervos Muy bien Ya están los cuervos Y ahora qué Nada El silbato No tiene ninguna utilidad Bueno Vamos a grabar Nuestras anotaciones Sobre la basura Todos Todos amigo mío Todos Bueno está el árbol Un tral Y aquí hay una Carta Una nota Un tral Y aquí hay una carta Un tral Y aquí hay una carta Una nota Trude Sinfonía número 5 La trupe Ryze Oda a Klaus Ajá ¿Qué cojones? Está pasando Mira un puesto aquí De vigilancia O no sé qué Vale Algo de un champiñón Papers please Hombre Un señor Estrafalario Estoy vendiendo Estoy vendiendo estos rodillos de masajes Tranquilo Lo que mencionas I see no reason for violence Didn't you read the sign? Eeeh Carteles que carteles Signs? Which signs? Very funny You're one of them I know Confess One of them? Oh no Not again Okay I'll tell you Once and for all I'm not an alien I don't care what you believe A what? An alien? Ha! Now you think you've been clever, don't you? No, sir And just in case you want me to take part in any tests Let me tell you You government guys are getting more and more annoying Wait Government guys? I already told you guys last time Not on my watch Name and rank soldier You're with the CIA BND HVA FBI NSA NIC NIC Name is Tannhauser I'm a quantum physicist on vacation NIC NIC That's ridiculous You better tell me the truth Or else Say something Ok 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 I guess you're right The quality of your life doesn't imply a higher intelligence at work Quite the opposite in fact So what are you doing here anyway? So what are you doing here anyway? The truth this time, the whole story Well, it all began a few weeks ago when I got this notification that said I want a trip to Europe I was stunned, but Aunt Lottie gave her blessings A prize like this should not be forfeited She said I might even be able to discover some distant relatives Also that I deserve to break She only wished for me to return safe and sound So after a brief visit to Berlin I began my journey Now he will spend a good time explaining things And that's how I ended up here Interesting story I mean, it's ridiculous But I'm inclined to believe you Now, about the part with the Millennium Cooperative I always had the impression that something wasn't quite right with them Well then, bye Feel free to visit me anytime We can go into all the details Name's Lessing, by the way Muy bien, señor Lessing Por cierto, le he dado sin querer Al botón de parar la grabación Yo no sé cuánto tiempo llevaba grabando Pero bueno Vale, aquí tenemos una ladilla That's Lousy He's my friend Sleepy fella This windmill provides electricity to the treehouse Autonomous And sustainable Mira Lo usaremos para nuestra máquina La hélice Oh Ya no luz Nos hemos quedado sin luz, gente Vale This light bulb is wind powered 100% clean energy Detailed blueprints for a bunker layout Odd This is a bunker Ehm A ver Una nota Una nota por aquí Vale Muy bien Un trombón Una tuba No la podemos llevar No la podemos llevar Muy bien Ehm Vamos a ver si este señor tiene algo A nosotros Special Agent Hans Tannhauser Estoy con la FBI Ehm Muy divertido Ehm Un cruce O de una carretera O una distancia en el espacio Esa suena familiar Vale que sea De la Copa del ultimo milenium Ehm Que hay un montón de personas poderosas Una sociedad secreta Como los freemasons O los Illuminati Están dirigiendo Están los que los lluvios Están jugando Están jugando Como las pipas Están Por supuesto Están construyendo algo En los montes Yo lo siempre Lo sabía Deberió llegar a lo mas profundo de la madriguera ¿Por qué vive aquí solo? Me parece que aquí no tengo nada más que hacer, sinceramente. Aunque sigo un poco perdido porque no sé exactamente cómo hacer flotar la barca. Y ni siquiera sé para qué puñetas necesito usar la barca. Así que como no tengo ni repajo, vamos a dejar este vídeo por aquí, gente. Y nos vemos en el próximo capítulo. Lo curioso es que no me deje coger nada de la basura, ¿sabes? O sea, no hay... ¡Ah! ¡Ah! Mira, una cosa. Una tapa de cubo de basura. Yo pensé que es eso. Vale, sí. Una tapa de un cubo de basura. Cada vez entiendo menos para qué uso las cosas, ¿eh? Así que nada. De hecho, nos vemos en el próximo vídeo de Trubberbrook. Así que, nada, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!